Hola, soy Priscila Araya, soy una de las mejores atletas de Chile en el fondo y quería invitarlos para este 11 de noviembre a participar en la Corrida Debra Chile por los niños que sufren la enfermedad epidermolisis bulosa, más conocida como piel de cristal. Para eso debes inscribirte en www.corridadebra.cl ¡Te esperamos!